Habrá un cielo, quizás tus ojos, o tal no es tu mirada de chía. Que un día, me ha hecho enamorarme, si enamorarme, el destino que hizo conocernos, ha sido muy cruel, y nos ha hecho daño, pero ya todo ha terminado. Así de repente, con lágrimas en los ojos, volveré me dijiste, pero nunca volviste. Me acuerdo de aquel chao, chao. Chao, una palabra que me pone triste. Aquel chao en sus labios, me deja sin ganas de vivir. Chao, esa palabra me hace sufrir. 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 El destino que hizo conocernos ha sido muy cruel, y nos ha hecho daño. Chao, esa palabra me hace sufrir. Chao, esa palabra me hace sufrir. Chao, esa palabra me hace sufrir. Chao, una palabra que me pone triste, aquel chao es un adiós, me deja sin ganas de vivir. Chao, esa palabra me hace sufrir. Chao, 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 chao. 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 Chao.